Bueno, vamos a ver la ventana de Metenadax del viernes 12 de febrero 2021. Y bueno, estábamos ahí con dudas, llegamos ahí la semanita, pues cuatro líneas habían pintado, cuatro líneas que habían clavado los listos, y pues hoy, si ayer ya teníamos dudas de qué pintar, pues hoy, pues más todavía, ¿no? Teniendo en cuenta de, bueno, ¿cantaremos bingo o no? Pues bueno, pues vamos a ver si hemos cantado bingo. Bueno, y para eso, pues nos cogemos, nos venimos aquí a la comunidad y vemos a ver DAX y a ver DAX. A las 5.42 de la mañana, mandando ahí unos mensajitos. Y dice, esa posible PSC y la estrategia del cierre del DAX es lo que me hizo dejar la operación metedura de pata abierta, que en la sala comentaré, que la comentaremos ahora, ¿no? La tontería esta de la metedura de pata y el por qué dejé la operación abierta, que creo que es la parte más didáctica, ¿no? Vale, pues nos lo cogemos aquí y nos ponemos a... Vale, me tomo el burro de aquí y a ver cuál era la idea. Bueno, pues si ayer la idea era cerrar la VSC, hoy la idea era que esto era una PSC y que nos veníamos al origen del movimiento. ¿Y por qué al origen del movimiento y no hasta aquí o hasta aquí o hasta aquí? Pues bueno, porque era un poco lo normal de venir hasta aquí en apertura. Luego, si eso, hacer un pequeño retroceso, apertura americana si es que quiere caer más o apertura americana si es que ya queremos venir hacia aquí. Bueno, vamos a ver dónde estamos respecto a esto. Una línea hacia este nivel, sin más, no había que buscar más, solo ese trade. Vale. Sí, nos decían algo, claro. Bueno, yo ya digo que ya iba con la metedura de pata de ayer. Vale, ¿y qué es lo que nos han hecho? Joder, qué casualidad. Directo, ¿hasta dónde? Hasta el nivel de apertura. Ni hasta aquí, ni hasta aquí. Hasta ese nivel que están haciendo el back. Y, pues nos están cerrando la VSC. ¿Qué han hecho aquí? Viaje. No tiene continuación. Con lo que, pues ahora habrá que esperar. A ver por dónde sale. Esto sería una Master Candle. Y, pues, si salen por arriba, si salen por abajo, si hacen trampita y recupera para ventas. Pero, en principio... Cumplida. O sea, hemos captado bingo. Cinco líneas han tirado esta semana. Y cinco líneas que se han hecho. Joder, qué cracks. Vale, pues vamos a ver cómo lo hemos aprovechado hoy. Bueno, primero voy a sacar mi gráfico para explicarlo. Bueno, una entradita ayer por aquí. Esto creo que sería una limitada que puse y se me olvidó quitarla. Y, pues, me encuentro que el precio estaba aquí arriba. Y estaba aquí arriba y esta limitada iba sin stop. Esto coincidió que justo estaba con una charla de Manuel y me dijo, enséñame el gráfico del DAX. Joder, pues, fue coger y poner el gráfico del DAX y dije, ¿qué coño he pintado una orden ahí? Pensaba que era una orden que estaba limitada ahí, pero resulta que era una orden que ya estaba activada. Vale, y me encuentro, cuando estaba hablando con Manuel, con el precio que estaba aquí. Y dije, bueno, pues, teniendo en cuenta, si lo hubiera visto por aquí cerca, lo hubiera cerrado directamente. Como ya tenía esto, pues, dije, a ver, ¿cuánto espacio me queda hasta lo que sería un stop protegido por la pelota? ¿No? Y ahí tenemos el stop. ¿Cuánto espacio tengo de aquí hasta aquí? Y dije, pues, bueno, no es demasiado respecto a lo que ya llevaba de pérdidas. Con lo que dije, pues, vale, pues, voy a esperar al cierre. Y voy a esperar al cierre. Y justo antes del cierre me puse ahí, bueno, tuve que mirar a ver a qué hora exactamente cierran. Y es a las 10 de la noche, hora nuestra. Y, pues, antes del cierre cojo y veo que se está marcando esta velita de aquí. Esta vela. Y digo, pues, mira, teniendo en cuenta el volumen este que está aquí arriba, teniendo en cuenta la vela que se está formando. Y estaba hablando con Manuel y le dije lo de la estrategia, que a ver si se había puesto en contacto Alfonso con él para la parte de reinar la Excel y con los datos. Y, bueno, y le comenté esto. Estrategia cierre DAX. Y un minutito antes del cierre vi que se cumplían las condiciones para esto. Así que dije, pues, bueno, pues, vamos a probarla en tiempo real a ver si funciona. Y en vez de cerrar, lo que hice fue aguantar la posición. ¿Hasta dónde? Hasta este TP de aquí. Este TP es este nivel de aquí. Y, pues, hasta ahí que se ha venido como un campeón. ¿Qué ha hecho más o menos? Vale. Luego ya lo que se ha comentado es, atentos a posible PSC. Han hecho movimiento hacia arriba. Y de aquí nuevas ventas. ¿Hasta dónde? Bueno, lo que he hecho ha sido poner un objetivo a la barrida. Por cierto, si se mete ahora debajo de esto, ahora estaría esto así. Me mete debajo de esto, lo suyo sería buscar esta entrada. Vale. Bueno, pues, ya veis la tontería. Poniendo en práctica la nueva estrategia de cierre. O sea, ni tan mal. Veremos a ver luego lo que nos dice la parte de los datos. Sí, se ve. ¿Se entiende el por qué lo de dejar abierto? O sea, que de un error, pues, lo que ha salido, una buena operación a cuenta de la estrategia que nos tiramos ahí. Hicimos ahí un buen repaso, ¿no? Os explico de una manera concienciuda. Y, bueno, pues, la primera operación buena de la nueva estrategia esa. Veremos a ver si podemos ser... Bendito error. Sí, bueno, bendito error que ha servido para... Bueno, también aparte... Aparte de lo de la estrategia y tal, ahí... Bueno, yo había visualizado esto como una posible PSC también, ¿eh? Una posible PSC, tiene buena pinta, tal, tal. Y, bueno, ahí ya daba un poco más de confianza el entrar en una estrategia. Ahí veo a Manuel. En la estrategia que estuve comentándolo con Manuel, precisamente. Y, bueno, ni tan mal. Ver cómo las cosas funcionan. Y, bueno, pues, el error, lo que me ha permitido ha sido probarla en real. Vale, pues, bueno, todo eso está muy bien, pero, bueno, a nivel didáctico, para vosotros, los que habéis visto y ya sabéis cuál es la estrategia, pues, bien. Y vamos a ver un poco lo que ha hecho el personal. Venga, fotos, Windows. Hemos visto que hemos tenido bingo. Vale, pues, a ver qué es lo que ha hecho la peña. A ver si también ha cantado bingo o qué. Dax. Bueno, entraba madrugador porque aquí no era ni las 8 cuando ha entrado. Objetivo. No se ha hecho el mismo objetivo que yo, o parecido. Sí, parecido. Al mío. Ah, bueno, este objetivo ha sido de... Mi objetivo primario era este. Y él se ha ido a buscar, pues, esta otra zona. Vale. Pero los que veníamos de ayer le hemos ganado por la mano. Pero, bueno, aquí ha dejado varias oportunidades. Lo único de aquí es la... Con la esta de PSC en M15, claro, es decir... A ver, si yo visualizo una PSC en M15, lo que tengo que hacer es pasarme un téfero más pequeño para intentar optimizar la entrada. Si no, conociendo el DAX, a ver, si estoy esperando entrada, pues, igual ya está en objetivo, ¿no? Con los viajes que le metes. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. A ver, siguiente. Bueno, esta es la mía. Bueno, stop. Ahí seguía por encima. Fijaros. La línea PACA, espectacular. Y desde la línea PACA, viaje objetivo como campeón. Esto es el euro. Una 3-pivot de libro. Con, básicamente, el escenario que he pintado en el SP bajista, ¿no? El escenario que he pintado en el SP bajista es esto. Sección, nuevo retesteo y ya con este el break. La entradita. Estaba viendo con esto la incentivación de compras que nos han hecho aquí. Aquí ya, una vez que se mete por debajo, es ahora ya unas primeras ventas. Fijaros aquí, si ya voy a entrar con lo que es la PSC, pues, si entro con la PSC, ya voy tarde si estás entrando en este timeframe, ¿no? Aquí, fijaros, esto lo comentamos el otro día respecto a los robots que estamos trabajando. Como si tú entras sobre un nivel, normalmente te la vas a comer con patatas. Hay, bueno, comer con patatas que vas a comerte, por lo menos a un retroceso. Vale, ¿esta de quién es? Javi, ¿esta de menos tuya o de quién es esta? Del madrugador, vale. Vale, siguiente. Esto es el Nasdaq. Vale, estas son las operaciones que ayer comenté, ¿no? Pues aquí alguno creo que va comprado en índices. Que Javi iba a comprar en índices y que José iba vendido en DAX, viendo un poco lo que hacían sus Darkwins. Y efectivamente, bueno, ni tan mal. Al cierre de la PSC que hemos comentado, ¿cuál es el origen del movimiento? Vale, esta es de ahora mismo lo que hemos estado comentando con la batidora sobre el nivel. Y break de nivel y objetivo. Lo suyo sería que caiga un poquito más, pequeño back y seguir cayendo. Nasdaq ahora mismo. Ya tenemos el escenario para ahora. Esta... Vio aquí dos operaciones. Esta... ¿Qué es tuya, Juancho? ¿De quién es esta? Lo ante la mano de Juancho. Bueno, lo del timing... Tan cerca de objetivo... Oye, has visto. Tú has entrado tú donde yo he salido. O sea, yo he salido aquí. He salido aquí. Y tú has entrado ahí. Yo he entrado aquí. Al back a ese nivel. He hecho gestión a la barrida. Y ya ti te ha sacado este pequeño back. Has vuelto a vender. La idea era correcta. Y te han sacado un pequeño stop. Mira, lo oro se mete por debajo de nivel, ¿eh? A ver, trae. Bueno, lo que quiero es vender índices americanos. No quiero vender DAX, ¿eh? Por comentar. Tienes que trabajar un poco de frame menores, ¿eh? Eso te permitirá. Y sobre todo la... Como vimos ayer... A ver, si estoy sobre el objetivo. No voy a entrar sobre el objetivo. Bueno, lo que hemos explicado. Normalmente siempre te van a hacer... Pues y eso, para hacer... No, movimiento. Si alguno ha entrado en el... En el euro cortos, ya debería estar fuera con las ineficiencias que se ha marcado aquí, ¿eh? Vale, para aprender... Sector madrugador. Euro. Entre... Pivots anda el juego. Incentivación de compras, ventas, objetivo, nivel. Very simple. Bueno, esa era la mía. Ya hemos visto. Vale. Roberto. Volumen. A ver, es que este trabaja poniendo limitadas. Una manera de hacerlo, a través de los futuros. Ventas. Vale, esto me imagino que tiene aquí puesto este control. Lo pondría por ahí arriba. Y sale en la parte baja un poco seguro. Bueno, me imagino que será dentro de su plan de trading. Bueno, bueno. Si hubiera seguido lo que es el... El escenario, pues habría podido aprovechar un poquito más. Teniendo en cuenta que los retrocesos, pues simplemente me ha ido haciéndole falta la media. Roberto, Roberto, ponte la media. Exponencial de 20 periodos. Cuando el precio en DAX coge así tendencia de apertura, normalmente va sobre la media, sobre la media, sobre la media, hasta llegar a objetivo. Una manera muy simple de hacer gestión. Bueno, esta es la del ECHEF. trabajando la paciencia como se la regalaran. Porque estábamos sobre los mínimos semanales. La idea era de un retroceso en el USD, ¿no? Como habíamos planteado en el... en este grafiquillo. Yo, recordáis, pinté esto hacia aquí y dije que entre jueves y viernes deberíamos de ver este movimiento. Bueno, pues ahí estamos entre jueves y viernes. Ahí lo tenemos. Teniendo en cuenta que estábamos sobre los mínimos semanales. Bueno, el stop inicial evidentemente no iba aquí. El stop inicial iba por ahí abajo ante la posibilidad de la barrida. Aguantaron aquí esto, esto con esto. pues ya se ha movido el stop aquí porque ya no tenía sentido que no saldría y pues objetivo apagado. Y alguno dirá ¿y por qué no has puesto el objetivo aquí arriba? Bueno, pues porque lo normal es que hagan lo que están haciendo. Que es venir hasta aquí de aquí a hacer esto para luego hacer esto. Con lo que yo después de haberme comido todo este de aquí por lo que van a hacer va a ser que una vez que ya ha salido comerme un retroceso mayor aunque luego coja y lo haga derecho. Vale, pues hasta aquí lo que es la ventana con lo que 5 de 5. 5 líneas y cada línea que se ha puesto la han clavado. Esto sirve para para algo aparte de llenar el ego pues no servirá absolutamente para nada si luego no tomas acción sobre ello. Que luego podrían haber hecho otra cosa pues está muy bien. Para eso está el plan de trading y la parte de la gestión. Pero al final incluso hasta a mí me sorprende el que los listos pues puedan clavar prácticamente todo lo que he pintado. pero bueno eso es lo de menos. Lo importante es la parte didáctica que nos ha dejado todos los días el cómo trabajar las HVSCs el cómo trabajar los movimientos climáticos como VSCs y el cómo trabajar las PSCs con la nueva estrategia de al cierre el cuándo saber si dejar la operación abierta al cierre o no. Pues no es tontería. Bueno realmente espectacular esta semana. ¿Cómo lo veis? No sé en esta serie de vídeos que he hecho de esta semanita yo creo que hay más información no le falta ni curso no le he hecho. Ahí tenéis bastantes cosas y el que esté listo que lo aproveche que para eso lo hago.